Hola queridos amigos de Defensa, estas son las principales noticias del día. Ponte pilas que el niño no solamente trae agua. Un informe del SPOOL reveló que al menos 5 enfermedades podrían crecer por la llegada del fenómeno del niño. Entre ellas tenemos el dengue, la leptospirosis, enfermedades vaginales, infecciones urinarias y mordeduras de serpientes. El encebollado, la joya de la corona gastronómica. Este 28 de junio la revista Takes Atlas ubicó al encebollado como la segunda sopa más rica del mundo. Solo por debajo de una sopa finlandesa elaborada a base de salmón y puerros. Candidatas con custodia, además de los binomios presidenciales y los candidatos a la asamblea que requieran custodia policial, bajo un previo atálisis se les brindará seguridad pública. Y entre otras noticias el calor se encuentra a tope. Según la alerta del Instituto Meteorológico e Hidrológico, las temperaturas se mantendrán altas hasta el 1 de julio.